me viene a querer entre el barrio me voy a poner el video al barrio si toca en el leto cosa chame o lo voy a ca... ayy 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 mario lindo o cosa sé yo me voy a andar dove te dove si rompe la pieza mario dai tieni dai su dai su dai dentro o fuori dai 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 si dai dai tonto jajajaja esta la mia que fa esta la mia dona una 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 h una 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 un Gracias por ver el video.